Saca los temores Vivir a prisa y huir de la justicia Él es un don Juan austero Él es el terror de los tiempos Lero, lero, ha bailado a la ley Lero, lero, no ha escapado de un bar Lero, lero, no ha escapado deteniendo el tiempo Ha bailado de nuevo Otra vez, ya ves, ya ves Escapando de nuevo Otra vez, ya ves, ya ves Huyendo de nuevo ¡Au! Lero, lero, ha bailado a la ley Lero, lero, no ha escapado de un bar Lero, 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 no ha escapado deteniendo el tiempo Ha bailado de nuevo Otra vez, ya ves, ya ves Escapando de nuevo Otra vez, ya ves, ya ves Huyendo de nuevo Huyendo de nuevo ¡Au! Lero, 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 lero Lero, 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 lero No hemos podido encontrar Y el recorre de par en mar Esta sensación al bailar Nunca parece girar Hay un lugar Donde girar, girar Es lo normal Y no puedo parar de girar Es el mundo Es el mundo Mundo Ska, Mundo Ska Es el mundo Mundo Ska, Mundo Mundo Ska, Mundo Ska Mundo latino Mundo Ska, Mundo Ska Mundo latino Te atrapa la ciudad Te hipnotiza el corazón Pero el baile del slam Nunca lo podrá parar Hay un lugar Donde girar, girar Es lo normal Y no puedo parar de girar ¡Ay! Es el mundo Mundo Ska, Mundo Ska Mundo Ska, Mundo Ska Mundo Ska, Mundo Ska Mundo latino Mundo Ska, Mundo Ska Mundo latino Solo giras, solo girar, girar Solo giras y no puedes parar de girar Ahí es el mundo, mundo ska, mundo ska Ahí es el mundo, mundo ska, mundo Mundo ska, mundo ska, mundo latino Mundo ska, mundo ska, mundo latino 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 Es una tentación Tentación Mundo 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 Aquí todo es real, aquí todo es bailar, bailar, bailar. Oh, 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 esta fiesta no va a parar, oh, 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 esta fiesta no va a parar. Oh, 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 esta fiesta no va a parar nunca más, nunca más. Junto con la luna daba su amor, en cada sensación latido que me dio. Y guardaría todo en mi interior, lo entregaría por esa pasión. Oh, 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 oh. Yema ya. 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 Música 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 Esta varada en ese sueño, esta varada en ese amor, quieres salir a otro tiempo, y descartar todo lo que te pasó, uh, amor, la policía, la policía no comprende como sucedió, que se desgarran mis sentidos todo en tu interior, el corazón no lo respiro por falta de amor, entrenaré de reanimarte, solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy. Música Quieres tomarme como una presa, acorralarme a que no pueda más, desquitar todo lo que te ha pasado, esa historia no te queda más, uh, amor, la policía, la policía no comprende como sucedió, que se desgarran mis sentidos todo en tu interior, el corazón no lo respiro por falta de amor, y trataré de reanimarte, solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy. Música Música Solo por hoy, 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 solo. Música Te abrazó para que no olvides el sabor, te abrazó en los cafetales con la pasión, que el viento sople y hace sepa nuestro amor, cuya esperanza ha revivido con este son. Música Ay, no quiero despertar, este sueño de amor, que ella lo sepa más, dale mi corazón, dale mi corazón. Música Si el aire llene las memorias de mi amor, que el aire corte la distancia entre los dos, entrelazando nuestros cuerpos, entrelazando nuestros cuerpos, sin temor, y iluminando la vereda hacia el sol. Ay, no quiero despertar, este sueño de amor, que ella lo sepa más, dale mi corazón, dale mi corazón. Corazón, dale mi corazón, corazón de amor, corazón de amor, corazón de amor. Música Música Ay, no quiero despertar, este sueño de amor, que ella lo sepa más, dale mi corazón. Este sueño de amor, este sueño de amor, que ella lo sepa más, dale mi corazón. Corazón, dale mi corazón, dale mi corazón, corazón de amor, corazón de amor, corazón de amor. Corazón, dale mi corazón, dale mi corazón. Es lo normal, ya no te le resistas, te acelera más, sin dejarte ni una pista A que pierdas el sentido por tu vida Tiraré, tiraré, ahogándome sin prisas, tiraré, tiraré, no te me resistas Tiraré, tiraré, que más da olvidarse de mí Por las noches vas, con tus atributos al extremo vas, elevando mis impulsos Te enredaste más, las arterias de su curso, y no sabes ya, si es pasión o algo iluso Me incriminas en tu vida ritual, en este espacio vivo, artificial Me quemaste mis sentidos con tu amor Tiraré, tiraré, ahogándome sin prisas, tiraré, tiraré, no te me resistas Tiraré, tiraré, i, i, i Que más da olvidarse de mí Que más da olvidarse de ti O no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tú pensaste que no iba a regresar Esa herida no acaba de sanar Tú creíste que no te iba a tocar Y nunca imaginaste cómo te iba a acabar El recuerdo te mata de pensar ¿Qué llevas? Quisiera regresar Momentos del tiempo que puedan remediar Quisiste, amaste sin saber te cuidar Este mal de amor Dale solución Todo por amor, 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 amor Por tu amor yo moriré Amor, 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 amor Por tu amor yo moriré Este mal de siglo no, no se va a acabar Si no tienes conciencia al amar Te entregaste todo por amor, 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 amor Y no quiero este final Este es el final Todo por amor, 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 amor Por tu amor yo moriré Amor, 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 amor Por tu amor yo moriré Amor, 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 amor Una noche solo huyó Con sus sueños en un cajón Nunca más la olvidaré De esa historia que pasó Llegó de pronto a la ciudad Para intentar trabajar ¿Qué será ya de ti? ¿Qué escondes por ahí? Y dejaste todo atrás Prometiendo que volverás Soledad, soledad ¿Dónde estás? Soledad, soledad A tu andar Soledad, soledad ¿Dónde estás? Soledad, soledad Sin ti no hay más Soledad, soledad Para ti no es vivir al borde Sentir solo estrés Se da cuenta que solo en la ciudad Tienes solo un segundo para respirar Soledad, soledad Escapate Mientras que de un latido Escapate Este mundo de locos No es para ti Soledad No, no Soledad No, no Soledad, soledad Soledad No pudo más Atrapada en esta ciudad Intentando poder escapar Pero todos tratan de opacar Es el juego de quien puede más Verdad, verdad ¿Quién puede más? Verdad, soledad ¿Quién puede más? Soledad, soledad Para ti no es vivir al borde Sentir solo estrés Se da cuenta que solo en la ciudad Tienes solo un segundo para respirar Soledad, soledad Escapate Mientras que de un latido Escapate Este mundo de locos No es para ti Soledad No, no Soledad No, no Soledad, soledad No, no Soledad No, no No, no No, no Soledad No me digas que no sientes, que en mi mente siempre estás No me digas que no quieres volar a otro mar Y no he dejado de pensar, que sin ti sería fatal Sería fatal, oh no, no No me dejes perderte, ni un momento más Te enredaría entre mis venas, para no dejarte volar Tal vez pudiera llevar, tus penas a otro mar Tus penas a otro mar, perdido en tus sueños En tus sueños voy, perdido en tu mundo Y en tu cuerpo estoy Y en tu cuerpo estoy Intentaré no alejarme Me moriré si te vas Quedaré por volver a estar, volver a estar Solo contigo a la eternidad Perdido en tus sueños Perdido en tus sueños, en tus sueños voy Perdido en tu mundo Y en tu cuerpo estoy Perdido en tus sueños Perdido en tu mundo Y en tu cuerpo estoy En tu cuerpo En tu cuerpo